Esta semana en Bailey. Esta va a ser mi noche favorita. Las entrevistas más divertidas. Hay que saber tocarle el corazón a la gente. Y la billetera también. Más atrevidas. Las chicas que has escogido para dormir han tolerado a un perro en la cama. Ya hay dos perros en la cama, ¿qué más da? Las entrevistas más picantes de Bailey. Una mujer que no da hasta nada, no vale nada. Claro. Esta semana de lunes a viernes. A las 10 este 9 centro. Por Mega TV. ¡Gracias!